Hoy es 13 de agosto del 2013, estamos viendo aquí la plaza en el estado Táchira, San Cristóbal, estado Táchira. Se ve todo eso un pelo abandonado, aquí donde vienen los jóvenes cuando están. La plaza esta se llama Plaza de la Libertad, que bastante falta nos hace aquí en Venezuela. Así tenemos como rayados todas las paredes, con consignas políticas. Si esto es patria, allá, viva la revolución del siglo XXI. Bueno, así tienen todo eso rayado. Se ve que no saben respetar, ¿ok? Aquí sería bueno poner la actividad porque pueden ser los jóvenes del Liceo Simón Bolívar, del Carlos Rangel Lamos, que está de este lado. Vienen para acá y no hacen absolutamente nada. Para hacerle algunas actividades a los muchachos aquí.